Mappy Cortés, cuyo nombre auténtico era María del Pilar Cordero, se inició como actriz en el Teatro de Aficionados en San Juan, Puerto Rico, a principios de los años 30. Cortés viajó a Nueva York y se casó con el actor y cantante Fernando Cortés, conocido de la familia, contratados por una compañía teatral cubana encabezada por el barítono dominicano Eduardo Brito. La joven pareja se trasladó a España. En 1933, Mappy Cortés debutó en el cine, interpretando a una vedette sevillana en la comedia Dos Mujeres y un Don Juan. Para cuando esta película fue estrenada, Cortés tuvo un sobrino, Paquito Cordero, quien se convertiría en un actor y productor muy importante en Puerto Rico. Mappy participó en otras películas españolas, entre las que destaca su papel cómico en El Gato Montes, Rosario Pi, 1935. Pero su verdadero éxito fue en el teatro, donde alcanzó el rango de primera vedette. Sin embargo, con la guerra civil la pareja se vio obligada a dejar el país justo cuando Mappy más triunfaba como vedette. Tras una breve estancia en Marsella, Mappy y Fernando Cortés hicieron teatro y cine en Buenos Aires y luego en La Habana, donde iniciaron una amistad de por vida con Jorge Negrete. Antes de su éxito cinematográfico, Mappy y Fernando Cortés se trasladaron a Ciudad México e hicieron su debut teatral como parte de un programa de revista encabezado por el popular comediante Cantinflas. La pareja se incorporó a la creciente industria del cine mexicano, entonces muy necesitada de estrellas, sobre todo de damas jóvenes taquilleras. Con los éxitos del musical panamericano La Liga de las Canciones, Chano Urrueta, junto a Ramón Armengod y Domingo Soler. De la comedia musical de época, Ay, qué tiempos, señor Don Simón, Julio Bracho, en pareja con Arturo de Córdoba. Y de la comedia El Gendarme Desconocido, Miguel M. Delgado, considerada entre las mejores de Cantinflas, Mappy se convirtió a fines de 1941 en una de las estrellas más queridas del cine mexicano. Mientras la popularidad de Mappy como protagonista de comedias ascendía, Fernando interpretaba personajes secundarios en sus películas. Muchas veces haciendo el papel de su padre, con la pícara Susana. Sin embargo, Fernando debutó como director, a partir de entonces dirigió y escribió la mayoría de las películas de Mappy. Dando inicio a una carrera como director y guionista de comedias que se extendería a la televisión y el teatro y que duraría hasta los 1970s. La carrera cinematográfica de Mappy decayó para finales de los 1940s, cuando debutó una nueva generación de damas jóvenes. A partir de los 1950s, Mappy se dedicó principalmente al teatro, aunque también participó en televisión, donde protagonizó Mappy y Papi. Comedia que se estrenó dentro de la naciente televisión puertorriqueña en 1954 y luego se trasladó a la televisión mexicana. Sus apariciones cinematográficas finales fueron papeles secundarios en películas dirigidas por Fernando, incluyendo una comedia para lucimiento de su sobrina Mapita Cortés, Dormitorio para señoritas, y tres coproducciones mexicanas rodadas en Puerto Rico en los 1960s. Tras la muerte de Fernando en Ciudad México en 1979, Mappy regresó a Puerto Rico, donde vivió retirada del ambiente artístico y falleció en agosto de 1998. 1998.